Hola familia, ¿qué tal? Hoy voy a ser breve. A estas alturas ya todos conocemos la noticia de que se cayó un balcón en La Habana quitándole la vida a tres niñas de entre 11 y 12 años de edad, tres inocentes que apenas comenzaban a vivir. Antes que nada, quiero dar mi más sentido pésame a esas familias de esas tres niñas y a la familia de la mujer y la niña que fueron sepultadas por otro edificio en noviembre del año pasado y a la familia del otro fallecido que fue sepultado por otro edificio entre la calzada de Cerro y Bolleros el año pasado también. Y así podría estar dándole el pésame a cientos, miles de familias cubanas que todos los años mueren sepultadas bajo los escombros de la ciudad maravilla que es La Habana. Entre todos estos desastres sale el presidente Díaz Canel hace relativamente poco, hace unos días, en uno de estos arranques de idioteces que le da a este imbécil en una terminal de ómnibus y estamos diciendo que estamos preparados para resistir, para resistir. Vamos a ver Canel, Canelito mío. ¿Resistir qué? ¿Resistir a quién? Tú estás preparado para resistir, sin dudas. Tu mujer, que se la pasa un día sí y otro también de evento culinario, ni evento culinario por todos los hoteles de Cuba, también está preparada para resistir lo que venga. Tu hijastro también, seguro. Y toda la banda de sátrapas del gobierno cubano también están preparados para resistir cualquier cosa, seguro que sí. Pero La Habana, Canel, se está cayendo a pedazos, está matando niños. La Habana está matando niños. Y ustedes están preparados para resistir. Algo que me sorprende y me llama la atención, es bastante irónico, es que un año más, ante la conmemoración del natalicio de Martí, vuelve a ocurrir otro desastre. El año pasado fue el tornado, y este año es este desastre, dejando tres niñas muertas. Es bastante irónico y quizá algún supersticioso pueda pensar que el apóstol está mandando alguna señal. El caso es que, da igual si es un tornado, o da igual si son tres angelitos aplastados por un balcón, estos señores del gobierno cubano hacen la mancha de las antorchas. Y ya está, y no pasa nada. Y van los cuatro imbéciles detrás con las antorchas marchando de la FEU. Y no pasa nada. La indolencia, la indolencia de esta gente no tiene límites. La falta de aprecio de esta gente por su pueblo no tiene comparación con nada. Es una desvergüenza que ustedes, desgobernantes cubanos miserables, salgan a marchar a reivindicar algo político, porque la mancha de las antorchas, además, la han convertido en algo político. Salgan a marchar a reivindicar algo político. Unas horas después, de que tres niñas han sido sepultadas por un balcón de una ciudad que ustedes no atienden, de una ciudad que se está cayendo a pedazos, gracias a la mala gestión de ustedes, culpa de ustedes. Familia, perdónenme si estoy un poco exaltado, pero yo soy padre y estas cosas me duelen muchísimo. Muchísimo. Esa pudo ser mi hija si yo viviera en La Habana. Esa puede ser mañana la hija de cualquiera de ustedes. Esa puede ser tu hija. Mañana. Y tú también. Mañana. Mañana se puede caer en tu casa y te va a matar a ti. Hay miles de gente, cientos de miles de gente en La Habana a las que mañana, y lo saben ustedes, se les puede caer la casa encima y los va a matar, como han matado a esos tres angelitos. Y ustedes están en su casa esperando a que se les caiga el techo encima y no hacen nada. Y ya no porque los mate a ustedes. Piensen en sus hijos. ¿Qué forma es esta de terminar con la vida de un niño? ¿Qué forma es esta? Todo esto, todo esto pasa, todos estos desastres, las casas cayéndose a pedazos en La Habana, pasa al mismo tiempo que López Calleja se construye sus rascacielos en La Habana. Y que se arreglan los hoteles y que la manzana de Gómez se pone de lujo y que se siguen arreglando y haciendo hoteles en La Habana y la familia Castro sigue construyendo mansiones. Y las casas de ustedes en La Habana siguen matando a los niños. Y no es algo casual. Lo triste, lo triste de esto es que lo tenemos asumido ya como algo normal. ¿Por qué tenemos que asumir como normal que se caiga un edificio y mate a las personas en una capital de una ciudad, de un país como Cuba? ¿Por qué tenemos que asumir que nuestra casa se nos pueda caer mañana encima y matar a nuestros hijos? ¿Por qué tenemos que asumir eso como normal? ¿Por qué? Familia, piensen, reflexionen, analicen si ustedes están dispuestos a que mañana se caiga el techo de tu casa y te mate a ti o mate a tus hijos. Piénsalo. Piensa si estás dispuesto a que mañana vayas caminando con tu hijo por cualquier calle de La Habana y se caiga un balcón y te mate a tu hijo. Piénsalo. Si estás dispuesto a que eso pase y puede pasar porque estamos viendo que pasa, si estás dispuesto a que eso pase, simple, no hagas nada. Sigue como está ahora. Si no quieres que eso te pase, ¿qué está pasando? Si no quieres que eso te pase, hay una sola forma de hacer que no te pase. Y todos aquí sabemos cuál es. Todos sabemos cuál es. Una vez más, familia, mi más sentido pésame para esas madres, esos padres, esos abuelos, de esas tres niñas, de esos tres angelitos que acaban de morir. un saludo, familia. Nos vemos en próximos videos. ¡Suscríbete! 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 Gracias.